para atender esta situación, actúa también el área del Ministerio Público para Adolescentes, quien es la autoridad correspondiente para determinar lo conducente. Lo que tenga que implementarse de política pública en coordinación con la Secretaría de Educación Pública depende del Gobierno del Estado, nosotros estaremos atentos en la colaboración de lo que determine el Gobierno del Estado, pero hacer conciencia a los jóvenes y también a los padres de familia en especial de que estén al pendiente del cuidado de sus hijos. Afortunadamente no hubo ninguna situación que lamentar, ni un riesgo que hubiera sido, por supuesto que pudiera poner en riesgo la integridad de alguno de sus compañeros.